Nivel 3 Pilares de la Fe Módulo 4 El segundo pilar de la fe mencionado por el profeta, la paz y las bendiciones de Allah, sean con él, fue la creencia en los ángeles. Los ángeles son un tipo de creación de Allah, que en general no pueden ser vistos por los humanos, han sido creados a partir de luz, teniendo formas y cuerpos. Son siervos que adoran a Allah y no tienen ningún aspecto de divinidad. Obedecen siempre las órdenes de Allah y nunca lo desobedecen. La creencia en el Corán no puede confirmarse, a menos que se crea en todos los ángeles, y en el ángel Gabriel en particular, que transmitió esa revelación al profeta, la paz y las bendiciones de Allah, sean con él. La creencia correcta en los ángeles comprende cuatro cuestiones. Primero, se debe creer en su existencia. Segundo, se debe creer en todos ellos en general, y también se debe creer en aquellos cuyos nombres han sido explícitamente declarados en el Corán o en la Sunnah auténtica. Por ejemplo, uno de los ángeles se llama Yibril. Gabriel, él fue el ángel que transmitió la revelación al profeta Mohammed, la paz y las bendiciones de Allah, sean con él. En tercer lugar, se debe creer en sus características tal cual se mencionan en el Corán o en la Sunnah. Por ejemplo, se afirma en un Hadid, que el profeta, la paz y las bendiciones de Allah, sean con él. Vio al ángel Gabriel cubriendo el horizonte, y que poseía 600 alas. Esto demuestra que este tipo de creación de Allah, es verdaderamente grande y maravillosa. Y también demuestra el gran poder de Allah y su capacidad para hacer lo que él quiera. En cuarto lugar, se debe creer en las acciones que los ángeles realizan, según lo mencionado en el Corán o en los sádices auténticos. En el Corán se afirma que adoran a Allah y lo glorifican. También se informa que a determinados ángeles se les han asignado responsabilidades específicas. Por ejemplo, Jibril está a cargo de aquello que hace revivir el corazón, refiriéndose a la revelación que proviene de Allah. Israfil es responsable de soplar el cuerno que resucitará los cuerpos en el día del juicio. Mikael es responsable de la lluvia y la vegetación. Un quinto asunto relacionado con la creencia en los ángeles, es amarlos intensamente debido a su total obediencia y adoración a Allah. Otro aspecto importante, también vinculado con la creencia en los ángeles, es que se debe creer que en todo momento nos acompañan dos ángeles que registran nuestras acciones. Hay muchos resultados beneficiosos que derivan de una creencia correcta en los ángeles. Por ejemplo, conocer a los ángeles permite reconocer la grandeza de Allah y su poder. Esta gran creación, conocida como ángeles, es una indicación de la grandeza de su creador. Además, se debe agradecer a Allah su gran cuidado y consideración por los seres humanos, ya que Él ha creado estos seres para apoyar a los creyentes, protegerlos, registrar sus acciones y otros aspectos que son beneficiosos para ellos. También, la creencia del creyente en los ángeles va mucho más allá. El creyente sabe que los ángeles son seres nobles, que apoyan y ayudan a todo lo que es verdadero y justo. Por lo tanto, cada vez que el creyente decide realizar una buena acción, defender la verdad y sacrificarse por lo que es justo, sabe que hay seres en este mundo que van a apoyarlo y ayudarle en su causa. ¡Gracias!